Mujeres Las mujeres que en la casa no tienen nada que hacer Por velera, gasolina, se levantan de un chopper Ellas con mucho cuidado se suben a la cabina Se sientan junto al chopper por velera, gasolina Las mujeres que en la casa no tienen nada que hacer Por velera, gasolina, se levantan de un chopper Ellas con mucho cuidado se suben a la cabina Se sientan junto al chopper por velera, gasolina Si las mujeres supieran el perjuicio de la gasolina Montarían de a caballo y olvidaban la cabina Si las mujeres supieran el perjuicio de la gasolina Montarían de a caballo y olvidaban la cabina Se sientan junto al chopper, se ponen a conversar Si se les arriman poco no se vuelven ni a acordar Y para sacar el asiento que deja la gasolina Hay que darle a las mujeres un sango chip de gallina Si las mujeres supieran el perjuicio de gallina Montarían de a caballo y olvidaban la cabina Montarían de a caballo y olvidaban la cabina Montarían de a caballo y olvidaban la cabina